... Navegamos desde el puerto de San Borondón en busca del misterio, de lo insólito, de lo extraño, de los enigmas, del pasado... ...y algunos de esos misterios del pasado siguen plenamente vigentes, continúan desafiando nuestra razón, despertando nuestra curiosidad. Y decía ese liner, esa cortinilla, que prestamos atención a los misterios de Canarias. Nos vamos en busca de misterios del mundo, pero que también están conectados con nuestro archipiélago. Unas islas de origen volcánico, donde uno de sus principales atractivos, desde el punto de vista geológico... ...son precisamente las grandes grutas, las grandes cavidades, esos tubos volcánicos, algunos de ellos de auténticos recordines. Pero bueno, no les vamos a hablar de volcanismo, ni tampoco nos vamos a convertir en improvisados espeólogos... ...pero sí vamos a prestar atención al universo de las cuevas. Un auténtico universo, no un mundo, un universo repleto de matices. Las cuevas han sido, o en ellas se ha focalizado la entrada, o el mismísimo infierno... ...y también a través de ellas, algunos han alcanzado la iluminación. Bueno, desde hace algunos meses, las cuevas cuentan con su particular guardián y biógrafo, Juan Gómez. Es el autor del libro Las Cuevas y sus Misterios, el tercer premio Enigmas. Y aquí dimos alguna pincelada, bueno, dimos la noticia del premio, dimos alguna pincelada, un avance, un aperitivo... ...junto al autor de apenas unos minutos, y es el momento de hacerle los deberes, de saludarle como Dios manda... ...y de prestarle la atención, al menos una parte de la atención, que sin duda se merece. Juan Gómez, amigo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar en esa isla mágica que está plagada de misterios y de enigmas. Las Islas Canarias y también tiene sus cuevas, así que, evidentemente, es uno de los emplazamientos ideales para iniciar este viaje, querido José. Bueno, yo me imagino que en cualquiera de las entrevistas que te han podido hacer los compañeros... ...siempre habrá existido una referencia a la cueva o a la gruta local, ¿no?, del lugar al que acudiste a presentar el libro... ...o en el que te hicieron la entrevista, pero la verdad es que Canarias, una de las características que tiene desde el punto de vista geológico... ...es precisamente la existencia de cuevas, que en su momento sirvieron de refugio, otras son atractivos, capaces de despertar el interés internacional. En algunas habitan criaturas que solo están ahí, pero bueno, estos son elementos que se pueden encontrar... ...o de los que podemos encontrar cierto eco y ejemplos también en otras partes del mundo. Pero, desde luego, algo que nos conecta a Canarias con el resto del mundo es también la fascinación por las cuevas, por esas entradas en principio y de forma predominante al inframundo, ¿no? Así es, Canarias desde luego tiene esa conexión natural y nunca mejor dicho desde su propia formación, ¿no? Hablamos de que Canarias, como todos sabemos, es un archipílago generado a raíz de esas explosiones volcánicas hace miles, quizá millones de años... ...y en ese momento se crearon no solo estas maravillosas islas, sino en el interior de ellas se creó ese otro, como bien has dicho, universo paralelo... ...que está plagado de túneles, de huecos secretos, además muchos de ellos con una belleza extraordinaria. Hay que decir que precisamente el que fueran tubos volcánicos los que generaran muchos de estos recovecos cavernarios le dan una belleza excepcional. Y eso ha propiciado que desde los antiguos aborígenes ya se hablara, evidentemente, de que esos lugares formarían parte de entradas, quién sabe, si a otros mundos, ¿no? Bien pudiera ser al mundo subterráneo, al inframundo, a lo que los antiguos mayas se llamaban el Shibalba, ¿no? Precisamente allí enclavaban esas entradas a su propio universo paralelo que sería como una especie de infierno, ¿no? Escuchamos a Juan Andrés Gómez con un discurso perfectamente hilvanado, lúcido. Se nota el oficio radiofónico, él es compañero a través del programa Nueva Dimensión. Y también cabe pensar que si alguien tiene que escribir sobre cuevas, pues qué mejor que un cántabro, ¿no? Este es tu caso. Allí las tienes grandes y además las tienes decoradas como en ningún otro lugar del planeta, ¿no? Desde luego la cornisa cantábrica y el sur de Francia es cierto que tienen ese tesoro cultural y enigmático al mismo tiempo, ¿verdad, José Gregorio? Que son las pinturas rupestres. También en Canarias los hay, ¿eh? También en Canarias, por supuesto, dejan esos vestigios los antiguos pobladores de esas islas. Pero es cierto que en la cornisa cantábrica nos encontramos con las pinturas más antiguas aparentemente y hasta día de hoy datadas y descubiertas por la humanidad. Lo que ocurre es que ha habido varias humanidades, según los arqueólogos, varias especies de humanos y nos podemos encontrar con la sorpresa. Y así ha sido hace recientemente y además casi casi predigo en el libro el hallazgo que se ha publicado en la revista Science acerca de que otras humanidades habían tenido esa, vamos a decir que ese pensamiento simbólico, esa concepción del arte más allá del Homo sapiens que serían nuestros ancestros, incluso nosotros mismos. En Cantabria nos encontramos lugares cavernarios, ¿qué decir, no? La cueva de Altamira, por ejemplo, casi emblemática para el mundo de la prehistoria y también para el misterio, porque lo tiene. Nos encontramos con la cueva del Castillo, que yo hablo además de un capítulo centrado precisamente en ese lugar que tiene también esas mismas pinturas, esos mismos vestigios del pensamiento de nuestros ancestros que a día de hoy no sabemos y no adivinamos exactamente qué es lo que nos querían decir o cuál era el significado real de ciertas pinturas que somos capaces de reconocer, hay que decirlo, porque vemos, por ejemplo, bisontes, ponemos el techo famoso de Altamira y vemos bisontes y lo reconocemos al momento, pero fíjate bien, hay más cantidad de pinturas de las cuales no tenemos ni idea de lo que significaban de las que sí lo tenemos, es decir, de los llamados zoomorfos, animales que podemos reconocer, sin embargo, existen otras que son absolutamente, yo diría que incluso inquietantes en algunos momentos. Bueno, en el pasado algún antropólogo debió de formular la hipótesis de la magia simpática y de cómo los antiguos decoraban algunas grutas en escenas de caza para favorecer o facilitar la caza por una especie como de arte de conjuro mágico. Yo no sé si esta hipótesis sigue vigente o si tú le das margen y vigencia, pero lo cierto es que, como tú bien indicas, en estas cuevas hay muchos más motivos que desatan la imaginación y que mantienen las incógnitas abiertas y, de hecho, en muchas de estas grandes grutas existen pequeños recovecos, reservorios, a los que prácticamente no se puede acceder y que tú planteas que, además de poner a prueba la forma física de aquellos que accedían, lo cual nos puede llevar a pensar una especie de rito de paso, pues también tiene una serie de motivos que parece que inducen a pensar en ideas trascendentes o, al menos, en un indicio de latencia de la trascendencia. Fíjate, hablabas tú al principio de esa idea de la magia ritual en la cual los antiguos pobladores buscarían plasmar en las paredes de esas mismas rocas, pues quizá las pinturas de un bisonte o de algún animal que les propiciara la caza, ¿no? La verdad es que yo sí hablo de eso en el libro, pero plasmo todas las teorías que existen acerca del significado posible de estas pinturas, pero también plasmo todo lo que los propios arqueólogos y expertos también dicen en contra de cada una de estas teorías, lo cual es curioso. Fíjate, por ejemplo, hablo muy rápidamente, una de las primeras teorías era simplemente que estos antiguos decoraban, pintaban las cuevas simplemente por pura decoración, algo así como si nosotros colocamos unos cuadros en casa para decorar las paredes, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que hay pinturas en donde prácticamente es inaccesible el poder acceder a ellas, valga la redundancia. Por lo tanto, es muy difícil dibujar o decorar algo para que nadie lo vea, ¿no? Lo cual sorprende. También incluso la teoría del ritual simpático para la caza tiene también sus detractores, porque esto es interesante. Y es que es cierto que estos antiguos cazaban y buscaban el alimento en los animales que tenían por la zona y que se movían con ellos y van viajando como nómadas de cueva en cueva. Pero es cierto que si esto fuera así y solamente fuera ese el motivo, ¿por qué no dibujaban otro tipo de animales? ¿Acaso solo cazaban bisontes o ciervos? Y además hay otros elementos en la naturaleza susceptibles de ser alimento. Por ejemplo, frutas, pescado, incluso reptiles o incluso aves, ¿no? ¿Por qué no aparecen estos elementos de manera tan prominente como, por ejemplo, bisontes o ciervos? Cosa que, por cierto, aparece en diferentes cuevas del mundo. Así que los que han estudiado esto han ido más allá y elaboran una serie de teorías de las cuales yo me hago eco sobre otro tipo de significados que pudieran tener y que desde luego representan un auténtico reto, porque estaríamos hablando de grupos humanos que tuvieran unos conocimientos mucho mayores de lo que a día de hoy nos podemos imaginar. Conocimientos astronómicos, conocimientos incluso para un primitivo lenguaje. Hay incluso expertos que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, venidos directamente desde Canadá, que aseguraban que quizá había una serie de signos, una serie de elementos que pudieran conformar todos ellos un protolenguaje. Por lo tanto, estaríamos hablando, desde luego, de unos grupos humanos que tendrían unos conocimientos mucho mayores, además de participar de la mística, de la magia, de los rituales, evidentemente, que se darían en esa época. Por lo tanto, estamos hablando de grupos humanos no tan primitivos como imaginamos, sino mucho más llenos de conocimiento. Bueno, las cuevas entradas al infierno, entradas a ámbitos poco deseables y al mismo tiempo espacios donde se manifiesta la divinidad y donde se la invoca para conseguir bondades para uno mismo o para la comunidad. Es curiosa esa ambivalencia, ¿no? Claro que sí, porque, desde luego, el mundo del misterio, el mundo de las cuevas, tiene esa conexión, ¿no?, y esa capacidad de reunir todo en un mismo lugar, ¿no? Lo comentabas antes, centros o entradas al infierno y lugares donde aparece lo divino, ¿no? Hay muchos ejemplos, desde luego, a lo largo y ancho del mundo y yo intento recabar unos cuantos de un libro que ha tenido que ser, por cierto, bastante recortado porque, claro, hay muchísimas más cuevas de las que existen con historias de las que yo he podido contar, ¿no? Así que... Sin duda. Bueno, la cueva es receptáculo, además, el hogar de todo tipo de criaturas, ¿no? No hay narración de dragones que no tenga a la caverna como su refugio, como su hogar y al caballero, pues, entrando a sus puertas para batirse en duelo con él mismo. Pero también es el hogar de gigantes y hay una cueva a la que tú le dedicas atención y espacio en tu libro, en Honduras, que se caracteriza, precisamente, por acoger una larga tradición sobre la posibilidad de haber sido habitada por gigantes. Así es, la cueva, precisamente, llamada del gigante, ¿no?, en Honduras. Es un lugar excepcional y, además, es un lugar único, por lo menos en ese país, porque es el enclave arqueológico más importante de Honduras. Hablamos que allí, precisamente, en esa cueva, se han encontrado vestigios de hace unos 15.000 años, que, hablando, precisamente, de Latinoamérica, es casi, casi una barbaridad, ¿no?, pensar en que alguien estuvo hace 15.000 años por allí y, efectivamente, así quedan los vestigios, ¿no? Pero yo voy, incluso, más allá, porque no solo hablo de esta cueva, sino que hilo una historia que viene directamente enlazada con los ancestros que ya pintaban en cuevas como Altamira, ¿no? Fíjate, en esta historia de gigantes, los arqueólogos descubrieron algo realmente inédito y es que en la mayoría de las cuevas rupestres o con arte rupestre se encontraron una serie de seres antropomorfos, todos ellos dibujados o plasmados en lo más profundo de las cuevas. Es decir, para los expertos, y no lo digo yo, cualquier experto en antropología o en prehistoria te dirá lo mismo que voy a contar ahora, y es que estos seres extraños estaban colocados en ese lugar porque a los grupos humanos que los dibujaron les daban un profundo pavor, un profundo miedo, y de alguna manera querían esconderlo en lo más profundo de las cuevas, ¿no? Yo elaboro la teoría, la idea de que quizá estos seres pudieron ser algún tipo de especie aún no descubierta, quién sabe, ¿no? Más allá de las famosas y quizá redundantes teorías de las visitas de otros lugares del universo, ¿no? Y claro, porque todavía queda mucho por descubrir de esa historia antigua. Y quizá estos seres, a lo largo del tiempo, se fueron disgregando, fueron moviéndose por el planeta hasta desaparecer. Incluso es muy probable que quizá estos mismos seres crearan sus comunidades, comunidades que al final formarían parte de los mitos y las leyendas de muchas tierras perdidas, en las cuales Canarias, evidentemente, también, como bien sabes, está muy influenciada por el mito del mito atlante, ¿no? El caso es que todos estos seres aparecen en diferentes culturas y entre ellas, evidentemente, las culturas que estaban en Latinoamérica, ¿no? Pero también en Norteamérica. Los navajos, por ejemplo, hablan de los nahulos, unos gigantes blancos. Por ejemplo, ahora mismo, recordar los payutes, también hablan de los sitekaj, que les llamaban los gigantes blancos de pelo rojo. Incluso en España, en la zona norte y sobre todo en Cataluña, aparecían los ligures, que eran una suerte de seres trogloditas, que tenían una gran fuerza física, incluso se decían que eran capaces de desplazar rocas con sus propias manos de varias toneladas. Claro, eso es lo que cuentan los mitos, ¿no? Así que, en búsqueda de estos gigantes, me dirigí a ciertos lugares, entre ellos, ahí está ese enclave Honduras, donde dicen, precisamente, que allí algunos de estos seres recalaron y habitaron en cuevas. Una de ellas pudiera ser esta cueva del gigante en Honduras, y los mitos que cuentan en esa zona es que estos gigantes, quizá prehistóricos, pero que quedaron anclados en los mitos, se medían, dicen, que en fuerza, en resistencia y en potencia física, a la megafauna que había en ese lugar. De hecho, fíjate, se encontraron restos de grandes huesos en el interior de esa misma cueva del gigante en Honduras, y al principio creyeron que eran los restos de estos auténticos hombres, que además denominaban que eran blancos, al igual que otros tantos mitos, ¿no? Luego se descubre que estos huesos que fueron descubiertos, de verdad, pertenecían a esa antigua megafauna, ¿no? Pero los mitos hablan de esos gigantes que habitaban en esa cueva y que se medían, que luchaban y que peleaban contra esta gran y gigantesca fauna que dicen que habitaban en ese lugar. Conversamos en Crónicas de San Borondón con el tercer premio Enigma, Juan Gómez, que se hizo con él mismo gracias a su libro Las Cuevas y sus misterios. Un auténtico GPS para sumergirnos en grutas absolutamente asombrosas, que encierran todo tipo de enigmas, de misterios, algunos de ellos probablemente tengan respuesta y sobre otros siempre, siempre, bueno, se mantendrá a pesar a la duda. ¿Tú crees, Juan, que los retratistas australianos de la cueva de Kimberley realmente plasmaron en las paredes de su cueva lo que vieron físicamente? Pues, fíjate, lo que dicen los mitos no es que ni siquiera en la cueva de Kimberley, que está en Australia, viajamos ahora mismo a las antípodas del mundo, los antiguos aborígenes australianos, ellos afirman que en este lugar que fue redescubierto, vamos a decir, por el hombre blanco, además a principios del siglo XX, por un explorador que llegó a esa zona, a la zona precisamente de Kimberley, de ahí la cueva se llama la cueva de Kimberley, y lo que cuentan los aborígenes, y además lo siguen manteniendo a día de hoy, es que generación tras generación, estos seres que están dibujados en esa cueva, que para quien no lo conozca son prácticamente, y lo único que aparecen son caras, caras enormes, gigantescas, redondas, con unos ojos negros y enormes, en comparación desde luego con lo que podría ser un ser humano, además son caras que son inquietantes, porque no transmiten ningún tipo de emoción, miran directamente a la persona que les observa, y a mí me da la sensación, y así lo pongo en el libro, que en realidad parecen más que representaciones simplemente de unos antiguos dioses, parece que esos dioses que están dibujados ahí, nos vigilan, porque es una sensación absolutamente tenebrosa en muchos casos, además esas figuras están dibujadas, algunas de ellas con vestimentas, incluso con calzado, algo inexplicable, teniendo en cuenta que los antiguos aborígenes de esa zona jamás utilizaron ningún tipo de calzado, más si cabe cuando estas caras, estas pinturas, son blancas, lo cual no corresponde con lo que un aborigen habría visto a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que dicen sobre estas pinturas? Bueno, pues los antiguos pobladores, y como digo, y los modernos, que mantienen su vida por esa zona, afirman que fueron los guandingas, es decir, estos dioses que llegaron un día, que les dieron los conocimientos, les dieron la capacidad para la agricultura, la ganadería, y les dieron una serie de elementos para poder sobrevivir y subsistir, pues llegaron desde un lugar indeterminado de la Vía Láctea, eso es lo que dicen los aborígenes, con lo cual desde luego conectamos con muchos mitos de esos dioses venidos de las estrellas, ¿no? Bueno, pues para rizar el rizo en todo esto, José Gregorio, lo que dicen es que no fueron pintadas por los aborígenes, sino que esas caras fueron pintadas por los mismos guandingas, para que se recordaran, para que ellos fueran recordados en las futuras generaciones. De alguna manera, los dioses se pintaron a sí mismos en esa cueva, en la cueva de Kimberly. Dicen los aborígenes que una vez hecho esto, y una vez aparentemente conseguido el objetivo de estos dioses, algunos viajaron de nuevo a ese punto indeterminado de la Vía Láctea, y otros, y aquí viene la sorpresa, atravesaron las paredes de esa cueva para viajar a otro mundo, ¿no? Lo cual es absolutamente fascinante. ¿Cómo llegan estos mitos? ¿Cómo llegan estas historias a los aborígenes? ¿Cómo son capaces de inventar algo así, no? Quizá hay una base real en donde puede que con el tiempo se haya distorsionado un poco la realidad de todo esto, pero es cierto que este mito está ahí, y esas figuras, esas caras que yo animo a todos los oyentes a que ahora mismo entren en internet y busquen cueva de Kimberly, absolutamente se van a quedar alucinados al ver esas caras blancas, grandes ojos negros que miran de manera inquietante al espectador y que dicen los aborígenes aseguran que fueron pintados por los mismos dioses guandingas. Y cabe pensar que, aun teniendo ese aspecto grotesco, si se autopintaron debieron de plasmar su mejor versión, ¿verdad? Así es, ¿no? Yo siempre he pensado una cosa, o eran así realmente estos dioses, o tenían muy pocas artes, vamos a decir, artísticas, ¿no? Los pobres, ¿no? Igual se pintaron y dijeran, no pintamos más prácticamente la cara y solo cuatro con el cuerpo porque nos está saliendo fatal, ¿no? Bueno, yo no lo sé, pero el caso es que los mitos se quedan ahí, ¿no? Y como tales hay que tomarlos, evidentemente, con precaución, pero maravillándonos al mismo tiempo de que ciertas cosas que, como se suele decir en el mundo del misterio, no cuadran, no cazan. Y esta, la cueva de Kimberley, es una de ellas. Oye, Juan, no tenemos demasiado tiempo, pero no quiero despedirte, al menos en esta primera aproximación, en profundidad, que estamos haciendo de tu libro, sin mencionar una serie de cuevas de grutas a las que la inmensa mayoría de los mortales jamás vamos a poder tener acceso. Son esas grandes cavidades submarinas que acumulan muchísimos tesoros, literalmente hablando, como con esa concepción que podemos tener desde el punto de vista de la fauna, de la propia flora marina, en fin, de todo, ¿no? Desde luego que sí, porque no solo las grutas o las cuevas están, vamos a decir que por encima de la superficie, en las montañas o abrigos de roca, sino que también están por debajo y estas están inundadas por agua. Y además hay muchísimas, evidentemente, incluso lugares, como bien has dicho, absolutamente mágicos y en donde vive una fauna determinada y solamente allí. Pero incluso en los océanos, ¿no? Nos encontramos con los conocidos como agujeros azules. En mitad del océano, unas entradas, además, redondas, a algunas de varios kilómetros de profundidad, en donde habita una fauna única y exclusiva de ese agujero, de ese lugar. Y, cómo no, todos ellos también tienen sus historias y sus enclaves. Pero quizá hay uno de ellos y es precisamente el que se sitúa en casi, casi frontera entre Turquía y Egipto. Hablamos del agujero azul de Dajab. Porque ese contiene muchas historias, muchas leyendas, y además es un lugar en donde los buceadores pues tienen la oportunidad de, como bien dices, de encontrar ese mundo mágico y único, ¿no? Lo que ocurre es que en ese agujero azul de Dajab también nos encontramos el misterio, las desapariciones de buceadores y la muerte. Lo que más sorprende cuando uno llega allí es la cantidad, casi, casi como si fueran lápidas, de placas que se han colocado de las personas que han desaparecido en ese punto. Fíjate, las autoridades ahí afirman que son cerca de una cincuentena, de unas 50 personas aproximadamente las que han desaparecido allí. Pero lo extraoficial habla de más de 100. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, porque de esos 50 en adelante no se han encontrado ningún tipo de resto. Han desaparecido prácticamente como si se volatilizaran, en este caso, en el interior de ese lugar, de ese enclave, ¿no? Y yo hablo precisamente en el libro de una persona que graba con su cámara, entra en ese agujero y por desgracia fallece. Lo que ocurre es que graba con su cámara su propia muerte y lo que se puede ver en esa cámara es absolutamente espeluznante. Una persona, un ruso, un instructor de buceo con muchísimos años de experiencia, llamado Yuri Lipsky, graba con su cámara lo que sería su último buceo. Se adentra de manera precipitada hasta los más de 90 metros de profundidad, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y además, durante el trayecto, se le oye a él gritar durante varias veces ayuda, help, ¿no? Un grito casi agónico, desesperado, mientras algo parece succionarle hacia el fondo, ¿no? La cámara, por desgracia, no capta exactamente bien todo lo que rodea a Yuri Lipsky mientras va descendiendo hacia la muerte, eso es cierto, pero sí se aprecian cosas realmente extrañas. Incluso el vídeo, que para mí, bueno, seguramente por no ser un experto en espelio buceo pasaría muchas cosas desapercibidas. Los expertos que sí analizaron el vídeo descubrieron, por ejemplo, y quedaban anonadados, incluso hablaban a la propia cámara, decir, ¿por qué no se ha parado aquí? ¿Por qué en una repisa determinada no había dejado de descender? ¿Por qué? ¿Qué era lo que le arrastraba hacia el fondo, no? Junto a él, como digo, más de 100 personas desaparecen en ese lugar hasta la fecha, lugar que, por cierto, quizá por su leyenda negra o su maldición, sigue atrayendo a gran cantidad de buceadores que buscan en este lugar la belleza obvia de un agujero azul, pero quién sabe si también descubrir el secreto de por qué tantas personas desaparecen en ese mismo punto. Bueno, pues, absolutamente recomendable. Podríamos dar más motivos para leer las cuevas y sus misterios, pero los que hemos esbozado esta noche son más que suficientes y prometemos regresar a este apasionante universo, el de las grutas, de las cuevas, y seguir conversando con Juan Gómez, que desde hoy, bueno, desde hace tiempo, pero hoy lo hemos oficializado, pues lo nombramos guardián, custodio de las grutas del mundo entero. Bueno, nosotros te nombramos, te asignamos ese cargo, pero tú lo aceptas o no, ¿eh? Encantado, por supuesto que sí, encantado, encantado. Además, he de decir que Canarias y sus islas van a ser protagonistas de uno de los protagonistas de un nuevo proyecto que ya estoy en marcha y ya hablaremos, ya hablaremos en largo y tendido y además algunas de sus cuevas van a ser también protagonistas. No va a ir de cuevas como este último libro, ganador del premio Enigmas 2017, pero es cierto que Canarias, con esa tierra mágica que tenéis, con esos lugares sagrados, con esos mitos que abundan tanto, pues merece la pena que tengan ese espacio también para el próximo trabajo. Así que Canarias va a ser protagonista en la próxima entrega de la literatura de este cántabro. Juan Gómez, amigo, muchísimas gracias por haber sido nuestro guía por lugares tan apasionantes, inhóspitos, magnéticos, como son las cuevas, y espero que pronto podamos volver a situarnos frente a ellas para seguir indagando. Seguro que sí, un abrazo muy grande. Bueno, pues no dejen de leerlo. Tercer premio, Enigmas, Las Cuevas y sus Misterios, editado por Luciérnaga, llevado a prólogo del bueno de José Manuel García Bautista, y tiene una cantidad increíble de contenidos, a cual más apasionante e interesante. Esta noche, en apenas media hora, hemos esbozado a algunos de ellos. ¡Gracias!